Que tal, que tal mi gente, aquí estamos con JJK Yapas en un video más para todos ustedes Espero que les gusten mis videos, no olviden suscribirse a mi canal, denle like, compartir Pues miren, vamos a iniciar en esta maquinita con 100 dolaritos Y vamos a tirar tiros de 1.76, a ver que le podemos sacar aquí con JJK Vamos a ir, no olviden suscribirse a mi canal, denle like, compartir Y síganme apoyando para llevar más diversión de máquinas de casino Para todos mis seguidores Gracias por su apoyo y gracias por ser parte de este canal Y seguimos llevando más diversión de máquinas de casino aquí con JJK Vamos a ir, vamos a empezar aquí bajito y luego ahorita le subimos unos tiros grandecitos A ver que sorpresa nos da esta maquinita A ver si nos llevamos una sorpresa, ahí cayeron, ahí cayeron, come on chiquita Dándolos, y no cayeron, 2, 4, 6, no, sí cayeron mi raza Cayeron, vamos ahí, doblo up Oh, se creció la pantalla, vamos ahí, va a estar difícil para grabarla A ver como le hago, va a estar un poco difícil mi gente Me tengo que alejar de la máquina para que puedan ver todo el juego Vamos ahí, a ver que nos paga ahí Ahí cayó, come on chiquita, ganos algo bueno Déjenme subirle el volumen Vamos ahí, me voy a quedar callado para que disfruten de la jugada Vamos ahí, vamos ahí Wow, que nos salve, que nos salve, come on Arriba, arriba, ahí cayó, otro, 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 abajo, abajo Y no cayó, come on baby Salvanos, 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 salvanos Y no nos salvo Se completó el juego, vamos a ver cuánto nos paga Uno más, uno más Come on, vamos a ver Y no están viendo lo de arriba Déjenme subir un poquito la pantalla Come on Que nos salven, que nos salven Salvanos, 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 salvanos No nos salvó Bueno El modo Ahí nos pagó algo, vamos a ver cuánto nos pagó Uno setenta y seis, un buen Miren, un poquito nos pagó Treinta y cuatro dolaritos Bueno, vamos a regresar a la pantalla regular Para que sigan disfrutando de las máquinas De las máquinas de casino Vamos a ir Treinta y cuatro dolaritos aquí con JJK Jackpass Bueno, vamos a darle en unos tiros de 5.28 A ver si aquí nos paga algo Juegos, 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 juegos Eso, nos cayeron los juegos Vamos a ver cuánto nos paga ahí Aquí con JJK, así se gana un poquito pero seguro Miren mi raza, aquí nos cayeron los juegos En 5.28 Vamos a ver cuánto paga esta maquinita Aquí con JJK Vamos a ver cuánto nos paga esta maquinita Ahí cayó Ya se lo dejamos No olviden Si quieren ver el video completo Ingústenme en YouTube con JJK Jackpass Si me quedo, vamos a ver cuánto paga esta maquinita Así es la diversión de la maquinita Así es la diversión de la maquinita No se pierdan este nuevo video con ustedes No se pierdan este nuevo video con ustedes En tiradas de 5.28 Vamos a ver Vamos a ver Vamos a darle unos de 8 Lo máximo 17 Oh my God Otro más Vamos a darle otro Chimarin El que no arriesga no gana Otro más Y nos retiramos con los 100 dolaritos Ni modo, le dejé la ganancia pero le voy a tirar otro más Uno nunca sabe Otro más es el máximo En esta maquina Come on chiquita Danos algo bueno El que no arriesga no gana aquí con JJK Ay 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 casi nos cae miren Esa estuvo buena Ahí pago algo 21 dolarito Me ando arriesgando en tiros grandes Nunca hago esto Ahí pago algo Cuanto pago vamos a ver Miren nomás Nos regresó el dinero Buenísimo Buenísimo 124 Vamos a ver Y que nos caigan los juegos mi raza Vamos a ver Eso Buenísimo Buenísimo Miren nomás Que chulada 17 dólares el salón Y nos pagó algo bien Nos lo multiplicó por 6 Cuanto será ahí? Y el JJK Así se arriesga Y así gana Vamos a ver Otro más Otro más Uno más Come on Bueno Ahí agarramos los conejitos 30 dolaritos Come on Dos más Dos más Uh Come on chiquita Come on Come on Come on Come on Uh Ahí agarramos algo Pinsolarito Lo vamos a agarrar hasta 200 dólares Bueno llevamos una sorpresa Come on Come on Come on baby Me tienes nervioso Eso Ahí cayó Tres hablaritos Wow Come on baby Wow Otro más Ay Casi nos caen Miren Una nos faltó Ay 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 Come on chiquita Estoy haciendo esto Estoy haciendo esto para que se diviertan todos ustedes Ay 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 No nos hagas esto Otro más ¿Saben qué? Nos vamos a arriesgar con los 100 dólares Vamos a ver si ganamos Come on chiquita Vinieron y me le metieron la tarjeta a la máquina Ay 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 Come on ábrete Wow Ya no me va a querer pagar Porque le metieron la tarjeta a un lado de mí No sé por qué hicieron eso Tal vez para pararme para no ganar Si miren ya no nos pagó ven Yo sabía nos quitó los 300 Le vamos a meter los últimos 100 Porque ya mire que la muchacha se acercó Y le metió la tarjeta a un lado A la máquina de un lado Pero pues Así es esto Vamos a ver Come on ábrete sésamo No ya no Cuando hacen eso Las máquinas dejan de pagar Miren nomás Ni un tiro no se está pagando Nada ven Yo sabía yo mire Yo mire Vamos a completar el video Con 200 dólares más Espérame en un momento le vamos a meter 200 dólares más Porque Siento que esta máquina nos va a regresar el dinero Y nos va a dar un poquito más Me estoy arriesgando para todos ustedes Aquí con JJK Pero sin tarjeta Vamos a ver Vamos a meter la tarjeta A ver que suerte tenemos con tarjeta Chances nos toca suerte con la tarjeta No sabemos Vamos a ir Vamos a ir 17.60 dólares por calón Lo que nunca hago Ahora JJK lo está haciendo para todos ustedes Vamos a ir Vamos a ir Juegos 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 Vamos a ir chiquita Juegos 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 Algo sucedió mi gente Ni uno nos pagó Ni un juego siquiera Bueno mi raza los últimos 100 dólares Ganemos o perdamos Ahí le paramos Come on Come on El que no arriesga no gana eh Wow Come on No me hagas esto Nada mi gente No nos está pagando absolutamente nada Los últimos 100 Para cerrar con broche de oro este video Vamos a ir Ay se pasaron Come on chiquita Cayo el miner Wow Ni un jalón nos está pagando Nada Bueno ahí pagó algo 3 solaritos Miren nomas Abrió Wow Ya nos quitó 400 dólares esta máquina Nos quitó 400 De volada A ver si la abrimos Y nos regresa el dinero mi raza Porque está difícil Vamos a ir Ya no le iba a echar Pero me arriesgue Come on baby Abrete 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 Come on Danos una oportunidad De ganar algo Wow Wow Y se pasó Miren nomas Otro tiro más Ahí nos abrió En 17.50 mi raza Buenísimo 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 Ahí está Ahí cayeron Wow Uff Nos estaba sudando 17.50 por jalón aquí con JDK Esperemos que nos caiga Come on baby Vamos a ir Disfruten de esta jugada mi raza Porque no Todo el tiempo Otro más Otro más Come on Come on Uno más Uno más Uno más Esto Buenísimo 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 Mi gente Nos dio 8 más juegos Wow Ahora si nos vamos a llevar el caftal Come on Uno más Eso Uno más Uno más Uno más Come on Come on Wow Me faltó uno para agarrar el mini Wow Me emocioné Estoy emocionado Porque no siempre me caen estos juegos A ver si nos regresa a los 500 que le metimos Come on chiquita Danos algo bueno Come on Come on Come on Come on Come on Que caiga Que caiga Y Ahora se nos cayeron Ahora se nos cayeron mi raza Y nos vamos a ir por el de medio Boots Spins Boots Spins No se que es eso Oh my god Nos abrió Nos abrió Mi raza Come on Jackpot baby Come on chiquitita Come on chiquita Vamos a recuperar lo que perdimos Come on Vamos a ir Vamos a ir Pero esa 17 dólares con 60 centavos por tiro Aquí también que champas Y vamos con todo Vamos a ir Vamos a ir No más chiquita Champa baby Nos cajeron 16 dólares chiquita Buenísimo Buenísimo Uno más Come on Vamos a ir Vamos a ir Eso Ahí nos salvo Otro más Eso Buenísimo Ándale Nos cayó uno de 2 mil Wow Vamos a ir Todo lo que se llene para el ram No se llene para el ram No se llene para el ram Y no se llene para el ram El ram Nos cayó un mil Otro mil Vamos a ir No olviden Este video Lo pueden disfrutar En Youtube En el canal de video de Facebook En la información Saludos para todos los que te gustan Todos los que te gustan Y todos los que te gustan Facebook y Facebook Come on baby Salvan Esto me salvo Buenísimo Ándale Una de 100 dólares Vamos a ir Vamos a ir Salvan Salvan Esto nos salvó de nuevo mi raza Y ándale Miren Miren Ándale Otra vez Ahora si miren el video Que esto es todo No olviden De este video Estar disponible En Youtube Todo completo Para todos ustedes Así ve mi gente Aquí estamos Seguimos grabando Para ustedes Miren nomás Que chulada Wow Eso Buenísimo Ahí cayó Eso Buenísimo Wow Va a ser Jack Pack Baby Aja Es todo Ya regresó El JJK de antes Para todos ustedes Solamente por un instante Calma Sálvanos Wow Cuánto nos pagó Vamos a ver cuánto nos pagó Ahí Y todavía Nos quedan 16 juegos Dime raza Wow Miren nomás 520 dolaritos Son buenísimos Y todavía Nos quedan Nueve juegos Gratis Vamos ahí Así se juega con JJK El que no arriesga No gana Mi raza Y hoy me arriesgue A grabarles En grandes Para todos ustedes Esperemos que nos llevemos Una gran sorpresa Aquí en los casinos De California Y pues así es con JJK Vamos ahí Vamos ahí Come on Siguen todavía Nueve juegos gratis Y vamos Que se nos llene de todos estos Los tigueritos Perdón Los lejillos Come on Uno más Híjole No nos está pagando Ábrete Ábrete arriba Come on chiquita Ya no es algo bueno Quedan 5 juegos todavía Quedan 5 juegos todavía Come on Ay 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 Que nos salve 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 Eso Se abrió de nuevo mi raza Buenísimo Buenísimo Come on Juegos 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 Símbolo de Free Game De Juegos Y pues así Se juega con DJK Miren 1760 La apuesta 16 juegos más Wow Wow Eso está buenísimo Vamos a ver No olviden ver el video completo Se metálico Ya está Estraspins Estraspins Wow No es same Cuatro de estos pinos dio, buenísimo. Y vienen unas monedonas grandísimas mi raza, vamos ahí. Eso, nos cayó el Maxi, oh my God, oh no, 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 es el pequeño, 275, son buenos. No nos abrió, pero nos dio el Maxi, buenísimo. Que nos salve, que nos salve, todavía tenemos dos oportunidades. Está mal, eso, buenísimo. Otro, más, la agarramos en dos centavos, ¿sabes? Come on, chiquita, sálvanos, sálvanos. Come on, baby, sálvanos, sálvanos. Wow. Que nos salve, que nos salve, que nos salve. Come on, come on, come on, sálvanos, sálvanos. Hijo de la mañana. Estuvo bien, estuvo bien. Vamos a ver cuánto dio. Tenemos 16 huevos gratis todavía mi raza, ¿eh? Y pues así, miren, el primer jackpack después de casi nueve meses, aquí con JJK Jackpack. Y eso es lo que quería toda esa gente bonita. Eso es lo que le vamos a dar a todos ustedes, puras jugadas como estas. Pero, son videos exclusivos para ustedes. Por esta vez nada más, me arriesgué y pues ahí están los resultados. Vamos a ir, seguimos. Tenemos todavía 32 huevos, llevamos 17, wow. Y tenemos chance, ántale, nos volvió a abrir. Buenísimo, buenísimo. Buenísimo, otro más, esto. Buenísimo, más juegos mi raza. Wow, ahora sí que nos vamos a llevar una buena sorpresa aquí. Aquí mismo, donde siempre grabo. Así es de que, vamos ahí, vamos con todo. Moneditas, moneditas. Come on, chiquita, ven las moneditas. No olviden dejar su line, mi raza, para seguir arriesgándome de esta manera, de vez en cuando. Dos más, dos más. Una más, una más. ¿Qué más, chiquita? Una más, una más, una más. Híjole, no cayó. Ahí vienen, ahorita van a caer. 40 juegos gratis, mi raza. En 17 dólares con 60 centavos. Wow, chulada. Hoy sí, la traemos, mi gente. La traemos. Vamos ahí. Dos más, tres más. Ábrete, el de arriba que se abra. Miren, ya casi se llena, miren. Casi está lleno arriba. Ándale, eso estuvo bueno. Todos los tortuguitas. Eso, buenísimo, buenísimo. Ahí cayeron, mirense. Wow, ahora sí que nos toque el doble. Vamos a ir. En ese, en ese. Doble A. Buenísimo, buenísimo. Por Dios, las dos pantallas. Me voy a hacer hacia atrás para que disfruten todo. Todo el juego completo. Vamos a ir. Vamos. Wow, esa monedona. Ándale, otra monedona. Buenísimo. Una de 10 mil que nos caiga. Eso. Que nos caiga el gran. Come on, baby. Danos el gran. Eso, buenísimo. Come on, danos el gran. Danos el gran en esta noche. Pedimos bien felices a la casa. Eso, ahí cayó. Wow. Cayó un mini. Son buenos. Come on. Eso, otro mini. Buenísimo, buenísimo. Come on, baby. Llénate toda. Eso. Buenísimo. Come on, uno más. Uno más. Eso. Eso. Buenísimo. Vamos a llenarla. Nos paga doble. Come on, chiquita. Llénate. Eso. Vamos a ir. Come on, come on. Ah, está flechando o no está flechando. Vamos a ver. Ay, no está flechando. Come on. Flechea, flechea. Que caiga, que caiga, que caiga. Oh, bueno. Estuvo buena la jugada. Y todavía tenemos 15 juegos, 14 juegos todavía, mi raza. Que chulada, que chulada. Decídeme toda la suerte del mundo, mi raza. Gracias por su apoyo, gracias por, por esa bonita apoyo que me han brindado últimamente. Se los agradezco de todo corazón. La verdad, estoy muy contento con todos ustedes porque han regresado a los buenos momentos de J.J.K. Con todo, aquí donde siempre ha batallado y ha luchado y ha peleado. Gracias, mi raza, gracias por ser parte de este canal y gracias por todo su apoyo, a todos los que me apoyan alrededor del mundo. Te los agradezco. Vamos a ir con todo, mi J.J.K. Que ahora sí, tienes que regresar con todo. Para que todos los seguidores sigan apoyándote. Vamos a ir. Come on, chiquita. Vamos a ir. Otro más, come on, otro más, come on, come on. Uno más, uno más. Come on. Oh, casi la agarramos. Abre el de arriba. Yo quiero que abra el de arriba. Que este está lleno ya. Vamos, chiquita. Eso, a volver a abrir mi raza. Mísima. Wow, wow, wow. El minor nos cayó. Major. El mayor nos cayó. Casi la agarramos ahí y nos vamos a ir por el de mayor. Double boners. Buenísimo, buenísimo. Doble nos dio. Come on. No alcanzan a disfrutar toda la pantalla, mi raza, porque no puedo, pero vamos a ir. Que nos caiga, que nos caiga, que nos caiga. Es un mini minor. Oh my God, un minor. Wow. Chulada de maíz. Pregunto. Come on, J.K. No puedes darte por vencido nunca. Todo para adelante. Eso, buenísimo. Uno más. Wow. Ahí viene el minor. El minor ya nos cayó. Eso. Uno más. Ahora que nos caiga el grand, mi raza. Unas tres veces. Come on. Oh my God. Que nos salve, que nos salve, que nos salve. Eso, nos salvó arriba. Pero abajo no salió nada. Vamos a ir. Sálvanos, sálvanos, sálvanos. Wow. Nos quedan dos tiros más. Eso, nos salvó. Ok, tenemos una nomás. Come on, chiquita. Sálvanos, sálvanos, sálvanos. Wow. En esta. Come on, baby. Ay, no nos salvó. Bueno, estuvo buena la jugada, eh. Ahí está, mi raza. Miren más, que chulada. Minor. Wow. Minor. Wow. Chulada, chulada. Y todavía nos quedan bastantes juegos todavía, mi gente. Vamos a ir con todo, mi JJK. Come on. Vamos a ir por uno de cinco mil dólares, mi raza. Come on, chiquita. Quedan todavía once juegos gratis. Come on, baby. Vamos a ir. Vamos a ir. El de arriba, que nos abre el de arriba. Come on, baby. Ábranos el de arriba. Ya casi la tenemos llena. Nuevos juegos más. Ábrete, César. Qué sorpresa me dio hoy el casino, la verdad. No me lo esperaban. Una sorpresa tan bonita. Come on, chiquita. Vamos a ir. Con todo. Otro más, otro más. Wow. Ábrenos, ábrenos el juego de arriba. Es el mero, mero. Si nos abre ese, nos vamos a ir de paso, mi raza. Eso. Buenísimo, buenísimo. Juegos, más juegos. Wow. Wow, wow, wow. Más juegos, mi raza. Wow. Chulada. Vamos a ir. Come on. Más juegos, y más juegos, y más juegos, y más juegos, en esta maquinita, aquí con J.J.K. Wow. Estoy sorprendido. Regreso a J.J.K. Buenísimo. Seguimos, mi raza, aquí con J.J.K. Pues, miren. Wow. Qué sorpresa tan más agradable. De verdad que estoy impactado. Porque nunca me esperaba que tuviera esta oportunidad hoy en día. Come on, chiquita. Ábrelo. El de arriba. Ábrenos el de arriba. Come on. Tú puedes. Quedan dicho. Ocho juegos todavía. Tú puedes, tú puedes. Ábrenos el de arriba. Come on. Otro más. Come on. Uno más. Uno más. Uno más. Come on. Come on. Tú puedes. Tú puedes. Tú puedes. Oh. Se le pasó. Come on, moneditas. ¿Dónde están? Wow. Uno más. Come on. Come on. Tremas. Wow. Tremas. 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 Wow. Tremas. Ábrenos. Ábrenos. Ábrenos, mamá. Antes de que te acabes. Oh my God. Nos queda un último tiro. A ver. Estuvo muy guay esta jugada. Me rasa. Cuatro mil cuarenta y dos dólares. Wow. Chula. Tremas. J.J.K. Aquí con J.J.K. Miren lo más. Aquí regresamos. A. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Jajpan! ¡Mira! ¡Jajpan! ¡Mira! ¡Seguimos con todos! ¡Gracias a tu cojones! ¡Seguimos aquí con JJK! ¡Jajpan mi raza! ¡Para todos ustedes! ¡Regresan JJK! ¡Como siempre! ¡Y pues llevando buenas jugadas! ¡Gracias! ¡Gracias a todos ustedes! El esfuerzo tiene sus frutos Y pues nos vemos en el siguiente video No olviden suscribirse a mi canal Denle like, compartir 48 juegos gratis Wow, nunca me había pasado esto Nos vemos Hasta la próxima